Música Bueno amigos, bienvenidos a otra emisión más de Fox News, un Fox News especial Vamos a reportar lo que estés pasando en el paro El paro, como pueden ver el gobierno ya empezó con sus artimañas, acabas con lluvias y maricadas Ahorita dicen que viene el granizo Es que ya huelga el granizo Si se huelga el granizo, necesita que salga Si es un piro re granizo Ahora si tengo que prender un bus de un pantalón frío Toca seguir los paros de Cali De Cali, oiga ya prendieron un bus en Cali Siéndolas, la una isla en que seguí ya hubo un incendio en Cali Tamparon una estatua también Tamparon una estatua, la estatua está bien Pero el bus ya fue demasiado Es que la estatua tenía un significado No, de tanto, es muy malo A ver que significado tiene ese Pues se tiene que parar Eso, esto es bien callado Señor Capucho, no amarre el aceite Se tiraron el disfrazado ahí Me gusta que Fox News esté aquí Apoyando el paro Todo estaba muy mal Hasta que... A tu exnovia, Claudio, lo acepté Si quisiéramos un paro Un paro por telepatía, yo dije ¿En qué país estás viviendo, pelotudes? ¿Cuánto virtual le estaba planteando? No, no, el IVA es virtual, mi señora El IVA es virtual Están contando que le iban a poner ahorita un peaje Ah, sí En las Américas con Boyacra Estaban poniendo unas barreras ahí Sí Y estaban jorando peaje ¿Quién es? ¡Marico, dame peaje! ¡Dame peaje! ¡Que va a tomar el impuesto, el impuesto, huevón! Yo no soy amador de esa clase de humor Pero es que a veces no es humor Por favor, nos aprovechemos de esas marchas Para pasar y para robar Sí, va ¿No te están entendiendo? ¿Por qué no? Porque tu cabra es así ¿Y por qué esto sale el viernes? Es muy cagada que se aproveche para hacer vandalismo Ustedes tienen que salir a marchar a manifestarse A verlo con el otro A ver que nos estamos de acuerdo que Estamos llevados de putas Y hay que hacer algo contra estos Se para para avanzar Para que nos claven de esa manera Es que se reaccionamos, ¿verdad? Sí ¿Usted qué pide rápido? ¿Rápido? ¿Va a costar como 10 lucas más? No, chamo, y eso se va a poner con... Vámonos, muchas gracias Saludos a toda la gente Aquí estoy con las nietas de París Maru Muchas gracias ¡Mamá, soy triunfano! ¡Viva el pueblo nacional! Bueno, ya nos dirigimos Hacia los lugares de concentración de la marcha Acá ya vamos con todo el equipo de trabajo Por eso es la marcha Para que haya más justicia Para que haya igualdad Para las comunidades afro Nos dirigimos en este momento A el Parque El Bicentenario Porque la reforma tributaria se queda Porque se... Como pueden ver tenemos comunidades negras Comunidades LGBTI también Aquí están... Dicen que la docena está a 5.000 La docena ¡Cerdos! ¡Cerdos! Yo no soy un hombre, soy un pueblo El pueblo es superior a sus dirigentes ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Sí, señor! Pero vea lo que dice acá ¿Qué dice ahí? Hay que procurar que los ricos sean menos ricos Y los pobres sean menos pobres ¡Ahí está, señor! Vea lo que dice ahí ¡Chicleta 200! ¡Ah, venga! ¡Quiero chicleta! ¿Cómo es su nombre, amigo? Jairo Don Jairo, ¿y qué opinan ustedes de la reforma? Pues esta reforma de mierda Es que sabe que nos va a llevar al abismo Pero don Jairo, ¿usted por qué tiene un chaleco De la alcaldía mayor de Bogotá? Porque es que esto nos lo dieron Pues por lo que tiene que ponérselo uno para trabajar ¿Le toca? Sí, toca ponerlo Oiga esa mierda, le toca hacerle publicidad Al gobierno de mierda Que lo quiere joder Venga, y aquí los detoditos los vende con IVA o sin IVA Pues yo creo que eso nosotros pagamos el IVA Yo no creo que esto, los duros, los dueños de las empresas Vayan a pagar el IVA Y eso sí, eso es una gran mentira La pagamos nosotros los pobres Claro, le gusta ver a todos estos jóvenes acá marchando Quiere decir que como a nosotros no nos escucharon Pues que ustedes, la juventud, los que son los que van a luchar por el futuro Pues es lógico que ustedes son los que tienen que ya ponerse en pilas Que esta gente no sigan montándose en la nuca a todo mundo Sí, como ellos quieren, ¿no? Digamos, no denos palo, pero no garrote Vamos a matarlo a uno Hombre, y regálenos un todo rico Bueno, ya estamos aquí a una cuadra nomás Estamos acercándonos al parque bicentenario Y tenemos acá víctimas, víctimas del ESMAD Víctimas del conflicto, vea ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo el ESMAD, muchachos? Se le robaron la piernita Un momento otro se volvió todo Vietnam Yo no sabía qué pasa, amigos El Teniente Dan Uno tiene que estar muy mamado para no tener una pierna e ir a marchar, weón Pero venga, pierna loca ¿Usted cuál es la razón más importante por la que está marchando? ¿Le subieron el IVA a las prótesis o qué? No, eso siempre tiene un registro INVIMA Y por eso sale tan caro Todo eso es importado desde Alemania Esto es muy serio, muchachos, por favor ¿Pero usted por qué está marchando? No, pues yo ahora porque marcho, está marchando ¡Yo estoy estradado! ¡Yo estoy estradado! No sé qué hago acá ¡Eso! ¡Legalícenla! ¡Legalícenla! ¿Qué es lo que más le molesta de esta reforma que están sacando ahorita, weón? Marica, la manera en la que este Viro ni siquiera tiene idea de lo que está proponiendo Y lo que le quiere imponer a la gente Es como que intenta escudarse y ser como tan descarado Y dar risa a ver la ironía con la que promovió su campaña Toda la cosa que hizo su campaña para terminar siendo totalmente contradictorio Al igual que, pues, Claudia Además que a la final va a terminar teniendo como un night show o alguna huevona Porque se ha enfocado más, ¿no? Como más en su producción audiovisual ¿Qué quiere que está haciendo Buke en este preciso instante? Debe estar feliz y contento de que llovió Porque vea, toda la gente decía estar Y, pues, puta, les llovió, marica Pero vea, la gente no para lloviendo La gente no para, sí, porque es un paro La gente no para Sí, hay que parar, está raro ¡Sí, voy a volar, señor! Usted siempre estará a marcharlo Él siempre lo ha visto Pero por lo que sea ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve esta? ¡Macha que haya! Ahí estoy Llegamos ya hasta la plaza Y estaban tirándole piedras a los policías ahí frente al palacio Llegó él es más a gasear gente Porque es que la gente de la plaza Bolívar no tiene Instagram Entonces... Allá sí tiran gases Aquí como hay gente con Instagram, aquí no ¡Aca, acá, acá! Y la gente de Navas, TikToks, todo Ponen hashtag, hashtag piedras ¡Hashtag el paro! Lo que yo siento es que nos están cobrando mucho Y la plata se la están gastando en la guerra, weón O sea, si la misma plata que le invierten a la guerra se la metieran a los hospitales No tendríamos que estar ni usando tapabocas, weón Igual no estamos usando tapabocas Pues yo lo uso, digamos, como decorativo No, aquí por la entrevista, digo Mandan la reforma porque dice el gobierno que necesitan dinero, ¿no? Y el año pasado se robaron más de 50 billones de pesos en corrupción No les alcanza para robar lo suficiente O sea, necesitan robar más que el año pasado Que hay un corrupto que está robando más que el otro corrupto Y, ey, ey Se roban entre ellos y yo como Ey, no, ¿cómo así? ¿Qué hay que alcanzar para todos? Si, si, si Si nos organizamos robamos todos Organicémonos, organicémonos ¡Cerdos! ¡Cerdos! ¿Qué nos quiere decir, hermano? Soy del Comité Nacional de Paro Paro permanente desde hoy hasta cuando caiga el ilegítimo gobierno O les dé la gana a ustedes de tumbarlo ¡Cerdos! 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 Estén tratados! ¡Cerdos! 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 Sí. ¡Pero! ¡Cerdos! 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 ¡Loboys, coot! ¡Cerdos! ¡Buenos! H provenimos. ¡Fve desde aquí! ¡Sí! ¡We're Move! Se cruzó unujin Lo que pasa es, nos siguen sacando, la gente viene corriendo para acá, nos siguen sacando, nos están a correr, nos están encerrando, no siquiera hay para donde ir, ya la gente no tiene para donde correr, hay niños marica, hay mucha gente y lo único que hacen esos hijueputas es tirar bombas, es tirar lacrimógenos, ¿qué pasó Claudita López? ¿Qué pasó? Señora Claudia López, nos había dicho que nada, el es más, ¿qué pasó? Dice que en la marcha nos va a matar el coronavirus, el coronavirus, nos van a matar estos hijueputas de leónar, pero ustedes dicen que no hay que correr, muchos dicen que no hay que correr, ¿por qué no hay que correr? Primero, si corremos, damos la espalda y nos jode marica, échense vinagre, vinagre en los ojos, vinagre en los ojos y resistir, vinagre ya le calma el ardor, quizás, obvio, pues no, pero el pegó una traba, no la traba se pegó aparte Acabo de ver una señora con la hija marica, una señora que está diciendo como mercado o algo y botan un bombazo, dígame cómo no corre la gente también, ¿sí o no? La gente está asustada, obvio Baila Yo felicito a los que aguantan, a los que resisten, a los que se les para el doble es más, pero yo ya me cagué Cerdos, 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 cerdos Y tira el gran lacrimo de Genoicero y se lo devuelve, jajaja Y vemos como por la banda izquierda viene corriendo, claro que sí, con la bandera de Colombia Cajunada todo dentro del museo nacional, es un museo hermano Ahora todos los cuadros llorando allá en el museo La Mona Lisa así, no, el grito Vea, vea el dron, vea el dron, vea el dron, vean el dron que va dando, ¡Piero, Piero, 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 Piero Mi perro, ¿qué tal? Pues he visto a toda la gente unida y me parece bacano, me parece bacano Bote el celular, soy un idiota Bote el celular a su amigo y usted llega a Madrid a lo hermano Colombia a la final, depende de nosotros ¿Sabe que a sus amigos le robaron el celular? Parcia, ¿a dónde boteas ese celular, weón? Pensó que era una piedra y nos botó en la esmant Se entusiasmó mucho Nada raro Nada raro Se entusiasmó el celular El celular, weón No sé ¿Sabes qué es lo conorrea? Que le van a poner más iba el celular y va a estar caro comprar otro, weón Le toca seguir marchando para que le saca el celular barato Bueno amigos, estamos aquí mirando qué hacer, para dónde dirigirnos La gente está como sin saber a dónde ir porque nos sacaron de todo lado Estamos aquí de fondo con la Policía Nacional Ahí están, vea los Mirando ¿Sabes qué significa esas siglas que grabitearon ahí? ACAP ¿Qué significa ACAP? Puede ser como algunos Cerdos Han Han es con H, pedazo Es que los gases Pero ahí está la Policía ahí, ahí viendo a la gente Mirando desde su terracita Mirándolos Hacia arriba ¿Cómo ves Matt cerrando a la gente para que no proteste? Que van a tirarle a todos esos hijos de putas para que sean serios Para que sean serios, esos también Esos también, sino que si esos están ahí Los pueblos no se unen y bailan Ah, es que me dio miedo Ah, le da miedo el gas Obvio ¿Para quién no le da miedo el gas? No, a mí no Acá le están botando piedra Le están botando piedra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que correr? Estamos viendo corriente Pero usted es horrible ¿Qué pasa? Extensión Mira, para que estoy cu emocionada Que no hay vended. ¿Qué lo que hace que yo? ¡Qué hago sin pena! Yo quiero decir que los tombos son unos hijos de putas Vaya, vaya Los tombos son unos hijos de putas Vaya, vaya Venga, venga, venga Venga, venga Los tombos son unos hijos de putas Vaya, vaya Los tombos son unos hijos de putas Vaya, vaya La Nuevarenda hermano Muchas gracias por la ayuda de verdad Por cuidarnos más que todo No porque no estamos en su programa eso es lo que hace les más desorganizarnos a todos para sacarnos corriendo lo que dijimos pero la gente vuelve y vuelve más gente todavía pero vienen más tiene más pueblo y nunca hemos visto a colombia tan unidad ¡A parar para avanzar! ¡Viva el Paro Nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el Paro Nacional! Vamos con toda, hermano, vamos con toda para el centro. Vamos a ver si sacan a todo este parche. Super ricas presentes, papá. Que no le pongan, que no le pongan igual todo rico, hijo de puta. ¡Todo rico a luca! ¡Todo rico a luca! ¡Todo rico a luca! Por eso estamos marchando. Por el todo rico a luca. Es una papita para que quede registrado. ¡Esta mierda! Estamos sobre la avenida Caracas con calle 26. Siendo la 5 y 4.000. Nos sacaron otra vez. La gente quedó otra vez. Veníamos para acá mucho parche y otra vez. Y estamos solo marchando, hermano. Marchando, con calma, marchando, gritando, quejándonos y vea. La gente quiere protestar, Maguito, pero no saben para dónde echar. Siguen dispersando a la gente. Hay una dicotomía. ¡Dicotomía! ¡Uy! Felicito. ¡Lo felicito! ¡Lo felicito! Esterno, leíto más tuideo. Y para aunque te leí mi cuero. ¡Oiga, muy bien! ¡Muy bien! ¡Papá! Este es serio. Es muy serio. Pues ahí sí hay una dicotomía entre la gente que dice que hay que pararse duro y que no hay que dejar sacar y los que nos devolvemos. Hombre, es que después de que matan a Dylan, nos dimos cuenta que el Esmad Madrica puede matar al que quiera, hermano. Obvio, toca tener mucho cuidado, amigos. Entonces está muy perraco, hermano, o sea, de verdad corran, ¿no? Amigos, toca cuidarnos, la gente nos dice que no corramos, que nos enfrentemos, pero toca igual cuidarnos. Yo soy un hombre, ¿de verdad? Y quedame que uno le acase a agradecer a los que se le enfrentan al Esmad. Obvio, son muy valientes. Porque lo único que quieren es que la gente pueda protestar. Karen Gases aquí al ladito. Gases lacrimógenos aquí nomás. Y es muy triste ver, de verdad, güey, ver que el país, güey, donde usted nació, donde usted vive su vida, güey. Y donde uno quiere vivir también. Donde uno quiere vivir porque tiene cosas muy bonitas para hacer esta mierda, güey. Y no lo dejan protestar. De verdad que están metiéndonos el dedo, madre. De verdad que esto es una dictadura, en serio. Esto es una dictadura. No nos podemos dejar la protestación, un derecho que tenemos que tener en el pueblo para quejarse algo que no le gusta. Muchas gracias a nuestro camarógrafo que no comes de nada, ¿no? Uf, la que no, pero esto es mejor que el de la prueba de todo. Oiga, pero ese granizo de hoy sí está muy raro, ¿no? Ya está lloviendo muy duro, güey, mire ese granizo. Yo veo estos granizos grandes, pero este, hijo de puta. Pero es que estos muchos granizos. Y con razón se rompen los vidrios. Bueno, ya siendo las ocho y media ya de la noche, ¿no? Ya se acabaron las manifestaciones. Aquí fue donde pasó toda la locura de ahorita. Acá fue donde estábamos corriendo, mejor dicho. Y pues vamos, estamos acá. Vemos aquí como es el señor Salinas. Lo vemos ya aquí limpiando todos los grafitis, todo el mierdero que hubo esta tarde. ¿De qué opina usted de todo lo que pasó esta tarde acá? Pues la verdad pienso yo que se salió todo esto de control. Fue por más que todo por los indigentes, bueno, los de las bandas por ahí. Porque es que los que venían así como en son de paz a hacer la manifestación, la protesta como tal. Pues eso no tiene casi nada que ver en esto. ¿Usted está de acuerdo con toda la marcha, con lo que está pasando? Sí, por la marcha así como tal porque es un derecho que tenemos todos los colombianos. Obviamente unos tratan de que todo cambie, pero otros que se dedican es solo al vandalismo. Y eso sí, no hay derecho de que por el derecho a marchar ahora tenga usted que pagar los platos rotos acá. Sí, tiene que estar ahí limpiando una pared. Y que nadie le va a ayudar, digamos uno viene y grabe y no lo ayuda. Y no lo ayuda. Se apoya la marcha pero sí. Pero no es vandalismo. Ajá, sí, el vandalismo también. Pone a pagar los platos rotos a alguien que no tiene nada que ver. Y ese grafiti que está ahorrando, ¿qué decía? Pues hay un número ahí, pero la verdad yo no sé qué significa. ¿Será el WhatsApp de alguna china que le dejó? No, eso es un chance para que apueste. Sí, hay que protestar, pero sí hay que ver a quién le hace uno daño. Porque el daño no lo hace el Congreso a las personas, pero si uno le hace daño a las personas también, pues no estamos haciendo nada con las marchas. Bueno, pues Gonzalina, muchas gracias. Muchas gracias. Que le rinda. No, a darle rinda al señor. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos. Mira todas las latas que es 4-5. Vea. A ver, ¿qué dice? Ay, Dios mío. ¿Qué dice la latas que dice? Ay, papá. Dice Uribe es un hijo de... Está en inglés, pero dice como 40 milímetros, bomba, proyectil de humo para rango extendido, que alcanza hasta 137 metros de distancia. Y es que eso sale muy duro de esas pistolas, hermano. Vea. Advertencias. Advertencias del real lacrimógeno, a ver. No se lo vea, es mal. O sea, pero el sexo, sexo. No se los ve que son re perros. Le van a romper el corazón. No, vea, dice, no dispare directamente a una persona. Puede causar una herida seria o hasta la muerte. Ah, mire, o sea, mire, mire las mierdas que nos tiraron toda la tarde. Exacto. Ah, la mierda que nos tiraron ahí al ladito. Uy, ya está en la lata, lo dice. ¿Ah? Pues que los tres mandó la en inglés, güey. Ah, eso es eso. Y después están acá en el bachillerato. Por aquí dice, vea, el exceso de gas lacrimógeno es perjudicial para la salud. No, vea, aquí, 15 latas. Oye, es verdad, 15 latas y quién paga estas latas que nos hacen daño, nosotros, güey. Nosotros. Y con la reforma van a comprar más. Y ahora con IVA. No, güey, puta. ¿Latas de lacrimógeno más del 19%? No, hermano. No, nos va a salir caro que nos disparen ahora hasta que nos maten sale con IVA. No sea, güey puta. Bueno, señor Gemiropaldo, ya. por fin llegamos a nuestro donde queríamos llegar al principio el famoso parque bicentenario que contraste no que contrase de esta tarde a la calma de esta noche no de gases bombas es que qué es lo que más destaca usted muchas cosas que ver el es más atacando a la gente pero también vemos gente atacando a la policía señores que apoyan la marcha otros que no tanto de todo un poco no lo creo que con lo que me quedó esta noche son los contrastes la conclusión pues a la que llegó yo esta noche recibiendo todo lo que pasó es que si está colombia muy unida no se asimieron porque todo el mundo está inconforme pero lo mismo que es habla usted y es que hay muchos contrastes y todo el mundo tiene razón si usted habla con el vándalo que es este grafite acá y le da sus argumentos y usted dice que argumento valió si habla con el que está en contra del manda lentes tienen los buenos argumentos y si habla con un policía tiene sus argumentos y ahora y todo tiene argumento entonces me parece es como muy irónico como todo el mundo está siendo afectado por los mismos que es por el señor iván duque por el congreso por el gobierno y somos nosotros los que estamos afectados que a los mismos policiales afecta a su familia que a la misma gente les más le afecta a su familia la reforma de las marchas fueran policías fueran celadores fuéramos nosotros los marchantes a todos nos afectan las decisiones que está tomando esa gente desde sus casitas y el huido heridos si me entiendo y pasaron muchas cosas y el gobierno que son los idioputas que generaron todo esto de estar allá en la casa salió el gobierno diciendo no vamos a quitar la reforma pero lo vamos a hablar lo vamos a hablar después de todo lo que acaba de pasar dijo las reformas son impopulares pero necesarias dijo luego de que muchas veces antes de ser presidente dijo que jamás la reforma el mandó a marchar a la gente en contra de los impuestos no pueden subir los impuestos y la gente se está volviendo mierda entre ellos por las decisiones de los que están allá arriba de los que montamos de los que elegimos hay que seguir el paro si hay que marchar otra vez volveremos a marchar hasta que cambie esta situación no salgan a marchar que por el virus que no está matando nada el virus que no está matando es la corrupción tanta desprestigio que le hicieron a petro y a todo que nos iba a ver venezuela y miren cómo nos tiene que de verdad mire cómo nos tiene que ya ni venezolanos acá les dio pena el venezolano somos nosotros aquí hay muchos compatriotas yo más yo tengo unos manis por acá todos llenos los bolsillos así como amigos si nos quieren apoyar pues bueno amigos seguiremos reportando mirar qué pasa seguiremos parando y la idea es mostrar las cosas cómo pasaron cómo sucedieron y ya que la gente saque sus propias deducciones para hacer lo que pase tiene que estar más unida la gente que no querido público de fox news un ánimos contra un ámonos un anónomo un mamá un mamá un mamá un mamá un mamá un mamá un reportaje aquí sobre el paro nacional y nada pues veremos qué sigue pasando seguiremos informando y si hay que hacer más palos pues ojalá la gente lo haremos siga siendo palos y nos muchas gracias semana con más fox news e